¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos por aquí para comenzar nuestra sesión vespertina. Me da mucho gusto que ya estén por aquí. Ay, déjenme apagar el celular. Sí, para poder comenzar esta primera semana del módulo 2. Vamos a ver quién está por aquí. José Gaspar, Gus, Ana Lilia, Sonia, Marce, Andrea, Irene. Qué bueno que están por aquí en esta sesión vespertina. Ok, vamos a dar comienzo. Primero me presento ante ustedes. Mi nombre es Marco Antonio Guerra Cruz. Yo soy su tutor. Yo estudié la carrera de Psicología. Tengo maestría en Psicología y voy a estar con ustedes en este módulo. Los las felicito ya por estar en el módulo 2. Se va rapidísimo. Créanme. Y yo como ustedes también estudié en línea. Yo estudié en la universidad la carrera de Psicología en línea en el SUAYER. Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y créanme que es maravilloso. Los las felicito por estar en un sistema de estos y además en un sistema como PREPA en línea que los tiene realmente muy, muy cuidados. Estamos al tanto, todo su equipo de trabajo, su asesor, su asesora virtual, un servidor, nuestra SAME, sí, nuestro APT. Entonces, todas estas personas que estamos a sus órdenes. Vamos a dar comienzo. Les va a gustar mucho porque vamos a hablar de emociones. Se van a dar cuenta cómo las emociones son la base del resultado de la mayoría de nuestras actividades y no es que de todas, ¿verdad? Porque están todo el día, están, digamos, interactuando o interviniendo en nuestros comportamientos, en nuestras conductas. Entonces, vamos a empezar con esto. Permítanme compartirles pantalla. Vamos a ver la parte socioemocional y vamos a ver la parte de tutoría. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ir en el transcurso de la sesión. Bueno, les voy a ir dando entrada, vamos a estar en el chat para que me vayan dando opiniones acerca de lo que vamos tratando y al final vamos a hacer un tiempo para preguntas y respuestas y con eso terminamos nuestra sesión. ¿Sí? Es el que les va a gustar. Vamos a comenzar. Permítanme compartirles pantalla. Muchas gracias por su participación. Bien, ya llegó más aquí gente. Andrea, Irene, ya estaba Brenda, Ramón Moreno, Zaira, Joel, Rocío, Lourdes. Mariana, Lourdes, Joel, Peralta, Elizabeth, Ariana, Erika, Susy, Cristian, Carmen, Quintana. Excelente que se está haciendo quórum aquí. Bien, permítanme. Les comparto pantalla. Me dicen si se escucha bien, ¿ok? A ver, déjenme hacer prueba. Sí, se escucha bien, está todo bien. Muy bien. Les comparto pantalla. Pantalla, en. Entonces. Ahí está. Vamos a comenzar. Bueno, déjenme de una vez les presento esta parte. Aquí está. Vamos a empezar. Y en to'ín se cae el telón. Entonces, vamos a comenzar. Sesión, primera semana, módulo 2. Como podemos observar aquí. Todo esto es lo que manejamos en PrepaLíneas. Si se dan cuenta. Vamos a llegar a este punto alguna vez. Donde ya. Aquí ella tiene una especie de tablet. Pero generalmente ya esto se va a poder. Casi en el aire vamos a poder allí ver como un holograma. Y vamos a poder utilizar. Nuestras tecnologías de la información. Y se pueden ver. Tenemos toda una biblioteca aquí en línea. ¿Sí? Donde podemos hacer uso de ella a través de la red. Igual aquí diferentes materias. Que es la que vamos a ver a través de nuestra trayectoria en Prepa en línea. Y lo que es la tutoría y la asesoría virtual. Y todo esto lo tienen en Prepa en línea C. Vamos a ver el título que es de la información al conocimiento en este módulo 2. ¡Vámonos! Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de la sesión. Habilidades socioemocionales. ¿Qué temas vamos a ver? La importancia de las emociones. ¿Cuáles son mis emociones? Componentes de una emoción. Fases de un episodio emocional. Responder tu cuestionario socioemocional. Recuerda responderlo. Esto es básico. ¿Sí? Recuerda que es en la primera y tercera semanas de actividades. Y también vamos a ver la parte de tutoría. Que a mí me gusta siempre comenzar con la frase de la semana. Para que se nos quede grabada y nos sea de utilidad. Si está bien para ustedes. Vamos a ver avisos para un sano desarrollo del módulo. Poros. Las extensiones. Lo que es plagio en etiqueta. Brevia orientación para la realización de tus actividades. Preguntas y respuestas y el cierre. Entonces vamos a dar comienzo con lo que es habilidades socioemocionales. Para esto les voy a compartir el archivo interactivo que tenemos. Y comenzamos. Aquí está. Entonces habilidades socioemocionales. Este es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Emociones, frecuencia y episodios. ¿Ok? Fíjense. Vamos a comenzar con esto que es la importancia de las emociones. Las emociones son muy importantes en nuestra vida. Están presentes todo el tiempo. En cualquier lugar y situación. Nos impulsan a actuar, a tomar decisiones, reaccionar. Y a buscar actividades o situaciones que nos gustan. Y alejarnos de las que no. Las emociones son experiencias subjetivas. Es decir. Cada persona puede sentir emociones diferentes o similares. Ante la misma situación. Lo que cambia es el grado de intensidad. En muchas ocasiones. Las emociones incentivan cambios a nivel físico y mental. Por ejemplo. Cuando surge alguna motivación. Por aprender un nuevo deporte, idioma o emprender un negocio. O emprender algo como lo que ustedes comenzaron. Que ya van en el módulo 2. ¿Sí? Que es el desarrollo para lograr seguir a nivel académico. Igual una licenciatura o hasta donde ustedes decidan. En pocas palabras. Las emociones influyen profundamente en la forma en que percibimos y nos movemos por el mundo. Pues el manejo de estas también impacta en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Te das cuenta del papel que juegan las emociones en nuestro quehacer diario y en nuestras relaciones? Es por este papel fundamental que es importante y necesario identificarlas. Nombrarlas y saber cómo controlarlas cuando parecen salir de nuestro control. Si no identificamos su presencia es fácil que, influidos por ellas, tomemos decisiones de las que podamos arrepentirnos después. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Fíjense. Es más, tan solo. Nada más imaginen, piensen, recuerden. Cuando... Me parezco a Adela Micha, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a dormir, ¿cuáles son los pensamientos que nos llevamos? Y eso tiene que ver con los sueños que tenemos. Y después, cuando despertamos, estos... Estas mismas sueños, estos mismos pensamientos que teníamos, nos llevan a emociones. Y las emociones nos van a llevar a comportamientos, ¿sí? A sensaciones. Es decir, voy a sentir y voy a actuar. Voy a pensar, a sentir y a actuar. ¿Ok? Entonces, aquí generalmente lo que hacemos primero es actuar, ¿sí? Después aceptamos que sentimos y hasta el último pensamos debe... O sea, el orden sería mucho más conveniente que primero hiciéramos un para, o sea, parar. Para y respira. Después, analiza y al último, realiza la reacción que vas a tener. Es decir, hasta el último actúa, porque si no, nos pasa al revés. Entonces, vamos a ver qué más dice aquí. Dice, las emociones son mecanismos que ante acontecimientos inesperados nos ayudan a reaccionar con rapidez. Es decir, son impulsos para actuar. Entonces, fíjense las emociones que importantes son, ¿no? Son impulsos para actuar. Muy bien. Y aquí tenemos como intensamente, ¿no? Algunas de las emociones. Bien. Vamos por las actividades. Mis emociones recurrentes. Actividad 1. Dice, marca con una X la frecuencia con la que has sentido las emociones que se enlistan a continuación. Considerando la semana en curso, al final de la tabla encontrarás casillas vacías. En caso de que requieras escribir una emoción adicional a las mencionadas. ¿Sí? Esto lo puedes hacer, ahí si tienes un papel, hazlo. Si no, lo puedes hacer a nivel imaginación. Imagínate que tienes un pizarrón, un cuaderno a un lado, a otro lado izquierdo. Y ahí puedes, fíjate, puedes escribir todas esas emociones que sentiste en esta semana. ¿Ok? Y ahí nada más, chécalas. Como puedes ver, aquí están las emociones más frecuentes. Orgullo, alegría, enojo, entusiasmo, aburrimiento, celos, ansiedad, tristeza, duda, asombro, desánimo, alivio, confianza, tranquilidad, disgusto en vida, desesperación, miedo, confusión, pereza. Y ahí las que tú quieras. Entonces nada más, imagina, piensa y recuerda cuáles han sido en esta semana las que has sentido. ¿Sí? Bien, ahora déjalo ahí. Ahorita vamos a ir al chat en un momento más. Ve pensando cuáles son y cómo las sientes. ¿Cuándo? Porque acuérdate que aquí hay algo. Nosotros nos volvemos especialistas en aquello que empezamos a practicar. Es decir, si yo practico fútbol todos los días, me voy a hacer bueno en fútbol. Si diario practico pesas, me voy a poner bien puntiado. Si diario estudio matemáticas, voy a ser muy bueno en matemáticas. ¿Sí? Lo mismo pasa con las emociones. Si yo diario practico enojarme, molestarme, me voy a hacer muy bueno en el enojo. Es lo que dicen, oye, es bien enojón porque lo ha practicado. ¿Sí? Muy constante. Y aquí es importante determinar qué es constante y qué es frecuente. Porque aquí frecuente es que lo haces con diferentes intervalos de tiempo. Es decir, me puedo enojar hoy, pasado mañana, luego el próximo lunes, luego hasta el siguiente jueves. Eso es frecuente. Y de manera constante es que lo hago con iguales intervalos de tiempo. Es decir, todos los días me enojo, o todos los martes, o todos los jueves, o martes y jueves. Pero estos intervalos son repetitivos. Es decir, son constantes. Entonces, si yo soy constante en algo, lo voy a perfeccionar. Nada más. Recuerden, imaginen, piensen cuántas veces se enojan, cuántas veces responden con tristeza, cuántas veces responden con alegría, cuántas veces responden con cualquiera de las emociones que conocen. De eso se trata este ejercicio, que nos demos cuenta. O nunca me enojo, o nunca estoy orgulloso, o nunca me aburro, que sería lo mejor. Porque yo siempre le digo que quien se aburre es que no practica aquello que en este momento ya me saturé de algo, voy a hacer algo diferente. Sino que va y dice, no, ya me aburrí y ya. Nomás se queda pensando, pensando, pero no actúa. Que también el pensar es actuar. Pero hay que ver qué tipo de pensamiento está ahí, latente, dando vueltas. Entonces, aquí la idea es que vayamos nosotros identificando nuestras emociones y la manera, el tiempo, de cómo las vamos manifestando. Bien, quédense con esto. No se les olvide, acuérdense. Ahí están sus emociones. ¿Por qué tiene que ver con esta actividad número 2? Y es lo que vamos a ir haciendo en nuestro chat. A partir de lo que señalaste en la tabla anterior, responde. Es decir, ya identificaste tus emociones, cada cuando las haces, en esta última semana, cuando fueron. Entonces, ahora vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las dos emociones que experimentaste con mayor frecuencia en la última semana? ¿Qué fueron? ¿Alegría? ¿Qué fue? Eufoya, lo que haya sido. Y luego, ¿cuáles son los efectos de esas emociones en tu vida? ¿Cómo te hacen ver el mundo cuando las experimentas? ¿Cómo te hacen actuar? Es decir, cuando yo estoy muy contento, a mí me gusta tocar instrumentos musicales. Entonces, de repente digo, ah, hoy estoy muy contento. Ah, voy a tocar la guitarra. Empiezo a tocar la guitarra y empiezan a salir cosas bonitas. Y luego, o digo, pues ya me vuelvo a tocar el piano. Empiezo a tocar el piano. Y en el piano ya empiezo también a manifestar eso que siento. Pero no es la única emoción. Entonces, piensen cuáles son sus emociones y cómo los hacen actuar. ¿En qué te puede ayudar reconocer tus emociones recurrentes y cómo impactaría en tu vida diaria? Reflexionen estas preguntas por un momento. Obsérvenlas, leanlas, analícenlas y respóndanlas. Y ahorita me lo van a compartir a través del chat, si está bien para ustedes, para tener una interacción. Verán que, cómo se sacan muchísimas cosas de todo esto, que siempre nos van a servir y a funcionar en nuestro diario VIVIS. ¿Sí? Porque luego viene otra. Y es lo que nos dicen aquí. Durante la sesión de tutoría, comparte tus respuestas y tu punto de vista sobre el manejo de las emociones. Y si lo deseas, comparte de qué manera lo pondrás en práctica. Entonces, vamos a compartir esto sobre estas preguntas. ¿Les parece bien? Y, como dicen por ahí, ven y platica con nosotros. Vámonos al chat. Les voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo se dio? Pantaja. Ahí está. Y ahora, vamos... Ay, miren, qué cómodo. Ay, es que ya me dolió la espalda. Entonces, ahora, vámonos al chat. Aquí estamos en el chat. Aquí hubo más compañeros, miren. Ya está Rosario, Noemí, Leti, Ángel, Jaime, Pati, María, Luisa, Juan, Yes, Es, Lleved, Magali, Arenas, Norma, Carla, Yesenia, Dayan, Lourdes, Yanez, Rosario, ok, 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 ok. Tachis, aquí está también. Ramón Moreno, Antonio Rivera. Muy bien, Ana Laura, Fabiola González. Les voy a copiar de una vez. ¿Dónde se pueden registrar? Sí, en un segundito, les copio de una vez el enlace para que se registren en la sesión. Aquí lo pego y ahí se pueden ir registrando. Ya nada más le escriben porque en el cuestionario nos dice si es sesión matutina o vespertina porque vamos a tener dos en estas cuatro semanas, una en la mañana y una en la tarde. Esta vez fue a las 11 de la mañana, en la tarde a las 4. Les voy a enviar un cuestionario para que me digan el horario que les es más conveniente entre 11 y 4 de la tarde. Que a mí me parece muy bueno a las 11 y a las 4. Sí, porque lo que pasa es que tenemos alguna junta, etc. Entonces es mucho más conveniente a las 11 de la mañana. Además, si no se desmañanan. Y a las 4 de la tarde. Porque recuerden que a las 6. Hasta las 6 tenemos nosotros aquí de horario. De horario. Bien. Ok. Entonces, a ver. ¿Qué me comentan de eso? José Luis. Buenas tardes, tutor. ¿Cómo estás, José Luis? Sí se escucha bien. Hoy en día está en vivo. Ok. Me perdí los enlaces. Sí, me... Apareció un viejo. Buenas noches. Y a net. Ok, ya estamos por aquí. Rosario. Bien. Lourdes. ¿Cuáles son las dos emociones que experimenté con mayor frecuencia en la última semana? Pues fue entusiasmo. De ya pasar al segundo módulo. Y ansiedad. Porque aún se me dificulta la tecnología. Poco a poco la vas a ir entendiendo, Lourdes. Es genial. A mí me pasaba lo mismo. Fíjate. Yo cuando empecé en línea. Ya en la licenciatura. Ay, no. Yo sufría. No sabía ni justificar. ¿Sí? Pero poco a poco vamos perfeccionando aquello que estamos aprendiendo. Nada más paciencia. ¿Sí? Calma. Respira. Relájate. Y sigue con el entusiasmo. Y eso te va a hacer que aprendas más rápido. Porque a alguien estresado le cuesta más trabajo. Entonces tú tranquilo. Relajada. Ok. Emoción y enojo. Nos dice Tachis. Norma. Enojo y felicidad. Ramón. Emoción. E inquieto. Ok. Ok. Juan dice. Una tarde. Perdón. Se me hizo poco tarde. No te preocupes, Juan. Aquí ya estamos. Aquí la cuestión es estar. Y este es. Por eso esto es en línea. ¿Sí? Tú decides. Porque tienes aquí todas las herramientas. Yo te recomiendo siempre que estés en las sesiones. Ajá. Pero tú decides. La puedes ver también grabada o la de en la mañana. Lo que mejor te acomode. Ok. Dios. No sé si gracias. Lulú. Me perdieron los enlaces. Me apareció. Ok. Si ya habíamos visto. Ok. Emoción y enojo. Feliz y cansada. Nos dice Magali. Dayan. Orgullo. Ansiedad y enojo. Mis emociones más frecuentes de esta última semana han sido. De entusiasmo y asombro. Ah. Eso es padrísimo. El asombro no hay que perderlo nunca. Es lo que tienen los niños. Si se dan cuenta un niño ve algo y se asombra todavía. Y a veces nosotros dices. Ay. ¿Eso qué? No. No. Síguete asombrando. Porque eso te da. ¿Cómo te explico? Te da esa energía. Esas ganas de investigar y de conocer el porqué de las cosas. ¿Sí? No caigas en algo cuadrado. Que siempre sea lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea. Siempre maravíllate de tu entorno. Dice. Sofía. Emoción y un poco de frustración. El día de hoy contenta. Excelente. O frustración. Ok. A veces pasan cosas. Fíjate cómo ahorita que mencionas la palabra frustración. Eso viene a veces de objetivos no realizados. ¿No? Entonces, ahí viene algo que es como en tu esperanza y expectativa. La expectativa te produce frustración. La esperanza te produce investigación. ¿Sí? Porque la expectativa. O sea. Tú tienes un objetivo. Si no se cumple, te frustras. Y dices. Ay. No me salió. Y empezamos ahí con el lado negativo. Y la esperanza no. Dices. No salió. Ah. Perfecto. Voy a analizar. Y eso te lleva a mayor investigación. ¿Sí? Entonces, seamos más con la esperanza para evitar esta parte de la frustración. Leticia, buenas tardes. Arian, emoción. Por mi módulo 2 y tristeza. Porque hace un año falleció mi papá. Hombre. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Son cosas que se sienten. Pero, según tus creencias, es como estamos firmes. O sea. Si tu creencia es que tu papá está en un lugar mejor. Pues, excelente. ¿No? Y creo que eso te va a ayudar muchísimo a liberar cualquier sensación de tristeza. Brenda dice. En lo personal, mis emociones son ansiedad y miedo. Fíjate, Brenda. Ansiedad. O sea. Va a rarita con el miedo. Porque la ansiedad es. Fíjate. Yo pienso. Que puede pasar algo. Pero es poco probable. Eso es la ansiedad. ¿Sí? Pensar en algo posible. Pero poco probable. Y eso me puede llevar al miedo. Entonces, yo les digo siempre. Pues, trabaja con hechos consumados. Pues, es como ahorita dices. Ay. ¿Y si quiembla? Y me empiezo a poner ansioso. Pero digo. A ver. Bueno. Pues, sí puede temblar. Pero es poco probable ahorita. O no lo sé. Pero según lo que pasa. Es poco probable que venga un temblor. Que pueda ser fuerte. Y que me pueda hacer algo. ¿No? Entonces, si te das cuenta. Es una suposición. De algo posible. Pero poco probable. Bien. Luego. Viene Marce. Que nos dice. Por pasar al segundo módulo. Eso es genial. Alguien me decía. Una vez. Fíjense que yo. Cuando estaba así estudiando. Una vez le comenté a alguien. Le dije. Apenas estoy en. Tercer semestre. No. Ya estás en tercer semestre. Dije. Ah, caray. A ver. A ver. ¿Cómo que es lo mismo? Pero ¿cómo? ¿Cómo el doctor? Sí. ¿Más barato o qué? ¿Sí? Fíjate. No es lo mismo decir. Apenas estoy en tercero. A decir. Ya estoy en tercero. Si te das cuenta. Es como ver. El lado agradable. O sea. Ya avancé esto. Y la otra es. Uy. Todavía me falta todo eso. Entonces. Si yo veo. En lo que realmente estoy. Avanzando. Es genial. Porque yo mismo me estoy valorando. Y estoy diciendo. Guau. Esto está padrísimo. Ya avancé. Tres. ¿No? Mañana cuatro. Y así. Y de veras que se me pasó la carrera. Rapidísimo. Entonces. Yo les invito. Si está bien para ustedes. Que vayan. Pensando de esa manera. ¿Sí? Luego. Unas tardes. Nos dice el PIDIA. Joel. Un método que yo siempre manejo. Antes de estas situaciones. Es primero escuchar. Analizar. Después actuar. Excelente. Joel. Ese es el truco. Si primero escucha. Después analiza. Si después actúas. Es correcto. Es mucho mejor. Y de veras que cuando hacemos lo que nos menciona aquí Joel. Nos va muy bien. Porque aprendemos. Además. No nos damos cuenta que podemos aprender mucho de toda la gente. Pero si escucho. Eso va a pasar. Pero si no escucho. ¿Verdad? Y solamente me meto en la idea. En la mía. Pues ahí me voy a quedar. Entonces. Es muy bonito escuchar. Es muy bonito. Compartir. Porque a través de eso. Se da mucho conocimiento. La evolución. Y se avanza muchísimo. Gracias por este comentario. Pues muy bien. Ok. Erika. Frustración y emoción. Ok. El Pidia. Ok. En la última semana. Experimente sensaciones de emoción. Algo de frustración. Ya hablamos José. La frustración. ¿Qué es? ¿No? Ánimo. Cambia tu vocabulario. Algo más constructivo. ¿Vale? Luego. Reina. Así. José Luis. Dos emociones comunes. Ansiedad y enojo. Ya lo vimos. El enojo. Miren. Yo siempre les digo algo. Yo soy psicólogo. ¿Sí? Entonces es como les digo. Se vale enojarse. Lo que no se vale es violentarse. Porque a veces confundimos. La violencia con el enojo. Y son cosas muy distintas. La violencia tiene que ver con agredir. El enojo. Con expresar. ¿Sí? Yo puedo expresar que esto no me gusta. No me molesta. Pero de eso a decir. Ahora. Ahí va. Y me voy a esquitar. Eso ya es. Violencia. Entonces la violencia no tiene justificación. Muy bien, José Luis. Reina. Las emociones que experimente. Frustración y ansiedad. Ok. Ya hablamos sobre ellas, Reina. Vamos a aprender en el transcurso de lo socioemocional. Aquí en prepa. En línea. Controlar todo eso. La cosa es que practiquemos. Recuerden que la práctica sea el maestro. Patricia nos dice desesperación, estrés y felicidad. Ok. O sea. Cada quien tenemos nuestros motivos. Pero créanme que siempre una mente más tranquila avanza y hace más cosas constructivas. ¿Sí? Janet. Yo he sentido mucho enojo e impaciencia. Ok. Eso es con control. Con pura respiración. Calmas eso. Pura respiración. Buenas tardes. Estoy en mucha ansiedad. Ok. Ya vimos que la ansiedad es una suposición. Tranquilidad y ansiedad. Ok. Volvemos a la misma. Orgullo, tristeza, ansiedad. Félix. Ok. Quédate con el orgullo de sentirte bien por lo que haces. Y de felicidad. Que haces lo que te gusta. Muy bien. Noemí. Tristeza y ansiedad. Ya vimos. La tristeza es a veces por situaciones que vivimos que se salen de nuestro control, de nuestro diario vivir y nos mueven. ¿No? Ok. Melina ya está por aquí. Susi, con mucha emoción, pero algo estresada. Sí. Muy común. Pero acuérdate que el estrés produce a veces enfermedad. Porque es un desequilibrio. Lourdes. Ansiedad e inseguridad. Ok. Ya hablamos. La seguridad. ¿Cómo te la quitas? Con fundamentos. Si es académico, con estudio. ¿Sí? Cristina. Con efectos de confianza de que puedo continuar. Aprendiendo cada día de que sí puedo hacer. ¿De qué sí puedo hacer? Eso es excelente. Fíjense. Hay otra máxima que nos dice, ¿no? Haz en vez de decir. ¿Sí? Un gran libro dice, por sus hechos los conoceréis. No por sus palabras. O sea, yo puedo hacer promesas y no cumplir nada. Mejor hago las cosas, las muestro como ejemplo y eso van a ver cómo mueve muchísimo a las masas. Como dicen las palabras, tienen efecto. Pero el ejemplo arrastra. Entonces viene a la Laura. Las dos emociones que más sentí fueron emoción y nerviosa. Ok. Vamos a ir controlando esa parte. ¿Sí? Emoción. Hay que definir nuestra emoción. Lourdes. Sí, muchas gracias, tutor. A veces me explica a mi hija. Qué bueno. Qué bueno, Lourdes, que tienes comunicación así con tu hija. Gloria. Buenas tardes. No hay problema que entre a esta sesión, aunque haya entrado en la mañana. No hay problema, Gloria. Está bien. Luego dice Irene. Las dos emociones que sentí en la última semana fueron emoción y ansiedad. Ok, Irene. Ok, pero ¿a qué le llamas emoción? La emoción, acuérdate que hay varias emociones. Emociones, felicidad. ¿Qué? Ok. Eloisa. Tristeza y enojo. Lo importante es saber controlarlas. En el caso de la tristeza, pues nos baja los ánimos y el enojo nos hace decir cosas de las cuales después nos arrepentimos. Así es Eloisa. Pero fíjate, ¿sabes por qué nos cansamos? Nos baja los ánimos. Cuando estamos tristes o enojados, ¿cómo andamos así, no? Así como soy un pobre gusánica. Entonces, la idea acá, ¿por qué nos pasa eso? Bueno, porque se desgasta mucha energía. Desgastamos mucho con la tristeza y el enojo. Y cuando andamos al héroe, ¿cómo andamos así? Pero que parece que nos pusieron pilas de las recargables de larga duración, ¿no? Entonces, cuando estamos felices, no gastamos tanta energía. Nos divertimos mucho. Pero cuando estamos tristes, desgastamos mucha energía. Entonces, la idea es guardar nuestra energía estando contentos. ¿Vale? Elisa, Elisabeth. Dice, realmente, siempre estoy de buena. Solo en ocasiones me siento preocupada por los resultados y un poco frustrada porque no puedo con determinada actividad. Ok. Para eso, acuérdate que nos tienes a tutor y asesora, asesora virtual. Nos puedes consultar cualquier duda. Calma, no pasa nada. Lee además tus instrucciones. Checa tu rúbrica y verás que eso te va a dar seguridad. Nada más vas punto por punto. Ve punto por punto. Te lo digo porque a mí luego me pasa. Tengo que hacer las cosas rápido y no voy punto por punto. Pero si vamos así punto por punto, todo nos sale bien y rápido. Dice Antonio. Dice, estoy asombrado y confundido, pero estoy continuando. Eso es. ¿Sí? Ok. La confusión es buena porque cuando hay confusión, tu cerebro se abre para recibir muchísimo más información. Excelente, Antonio. ¿Sí? Y asombrado. Qué bueno que estás asombrado. Porque eso es lo que te decía. Nunca perdamos esa maravillosa característica. Esa habilidad que tenemos de asombrarnos. Porque eso nos lleva a la investigación y a querer saber más. Muy bien, Antonio. Cristina. Sí, un gran asombro de guau. Increíble todo lo que. Ajá. Así es. ¿Sí o no? O sea, es que mira, a mí me pasaba también. Yo cuando empecé a ver yo decía, ay, esto ni lo sabía. Ni sabía que existía. Cuando te empiezas a dar cuenta y lo empiezas a ver y luego a vivir, es genial. Entonces, hay que aprovechar siempre esta parte del conocimiento que estamos adquiriendo. Cristina nos dice, podemos aprender y llegar a ser. Así es. Es correcto. Está bonito eso aprender y llegar a ser. Porque pues sí, se logra a través del aprendizaje. Juan nos dice, en estas últimas semanas experimenté una emoción algo fuerte. Mi, fui víctima de un asalto a mano armada. Y fue una experiencia horrible. Aún no me repongo. Ahí yo siempre les digo, mira, da gracias que estás bien. Ok. El susto. Ok. Lo puedes controlar. Respira profundo y siempre busca. Sí busca mucho tus recuerdos agradables. Cuando llegue ese tipo de pensamiento. A mí también me asaltaron. Iba yo con mi hija un día en la combi. Y nos asaltaron, nos sacaron pistola. Entonces yo me quedé tranquilo. Mi hija me vio, se tranquilizó. Bendito Dios, se bajaron, se fueron. Y ya. Todo quedó y nada más en bueno. Se llevaron lo material. No dejemos que se lleven también lo emocional. ¿Sale? Bien, Juan. Bien, Gilberto. Carmen dice, me he sentido muy motivada y con optimismo. Excelente, Carmen. De eso se trata. Rosario, angustia y emoción. Ok, ya hablamos de eso. Rosario, yo he sentido entusiasmo y alegría por terminar el primer módulo. ¡Wow! Se siente padre, ¿verdad? Primero cuando uno ya ingresa y después cuando ya empiezas a avanzar. Muy bien. Sergio dice, felicidad. Porque en la semana se cumplieron metas laborales y entusiasmo. Porque avanzamos a un nuevo módulo. Excelente. Juan, a causa de ello, me atrasé en mis tareas. Me afectó mi trabajo y siento que todo se me ha desmoronado emocionalmente. Pero trato de salir adelante. Ok. Te voy a decir algo. ¿Sí? El salir adelante ya estás. Ya saliste adelante. Porque no pasó a más. O sea, tienes vida. Estás completo. Aquello que se llevaron, como te mencionaba, Juan, no dejes que se lleven tu emoción también. Porque eso sí, es feo. Entonces, deja que se lleve en lo material. Afortunadamente, por lo que mencionas, si estás aquí, estás bien. Y estando bien, lo demás lo puedes recuperar y puedes volverlo a hacer. Calma. Solamente sé constante organizando, organizado. Y fíjate una meta y vas a ver que la logras. Pero eso se necesita realmente practicar. ¿Qué vas a practicar ahora? Sentirte bien. ¿Vale? ¿Cómo practicas sentirte bien? Yendo a tus pensamientos positivos. A todo aquello que te hace sentir bien. Todos los logros que has tenido. Los reconocimientos. Por pequeños que estos sean. Si tú los valoras, te vas a sentir bien. Es autovalorización. Ok, Juan. Y si necesitas algo más con gusto, mándame un correo. Y también podemos platicar. Leticia. Un poco estresada. Ya que la tecnología no se me da mucho. Sí, no, no. Sí, yo te entiendo. Yo cuando entiendo, te digo que no podía ni justificar un Word. Y yo me desesperaba. Decía, oh, yo voy a dejar esto. No, no, no. Sí puedes. Y así estaba. Después descubrí que hay tutoriales y un montón de cosas. Y ahora, uy, me encanta. Porque toda la información la tienes aquí. Sí, tú. Muy bien. Aquí un poquito fallando la conexión. Pero ya estamos de nuevo. Luego Melina nos dice. Yo he sentido tristeza y felicidad al mismo tiempo. Tristeza porque soy ama de casa. Y mi tiempo de estudio es poco. Y felicidad por empezar un nuevo módulo. Muy bien. Micaela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Micaela? ¿Cómo no que ya estás aquí? Cristina. Es bonito escuchar y compartir todos. Aprendemos de todos. Esto es genial. Dice, ¿cómo nos enriquecemos? Gracias, compañeros y tutor. Gracias a ti, Cristina. Y gracias a ustedes a todos por compartir y estar. Entonces, Diane nos dice. En mi caso, siempre me doy ánimo yo sola. Y la verdad, siempre me digo a mí misma que yo puedo. Y eso sirve. Eso me sirve. Aunque otras personas de mi alrededor me digan que no puedo, que está difícil. Claro. Mira, cuando alguien te dice que no puede, que se está proyectando. Porque quien no puede, posiblemente son ellos. ¿Sí? Entonces, tú a lo tuyo. Así me dijeron alguna vez a mí. Mira, bendito Dios, ya estoy hasta acá. Ya tengo mucho. Bueno, parece que ya estamos aquí. Está un poquito lento porque está fallando un poco la energía. Aquí andamos. Vámonos bien. Así vamos. Luego dice Marisol. A ver, díganme si está. Ah, ya no hay conexión. ¿Se fue la señal o es mi internet? A mí sí me afectó un asalto en mi juventud y etapa de estudiante. Era tanto mi temor que abandoné mis estudios de preparatoria ya en quinto semestre. Ya llegó. Ya, profe. Ok, Josefina. He sentido ansiedad. Muy bien. Entonces, me decían por acá, ¿no? Dayán, lo he intentado, haz que logro hacer lo que me propongo. Muy bien. Fue el compañero. Qué bueno, Dayán. De eso se trata, reconocernos a nosotros mismos. Por ahí falla de repente la señal, porque aquí de repente baja. Baja un poco la corriente. Entonces, hace que esto de pronto falle. Entusiasmo y alegría. Iniciar el módulo 2. Muy bien, Marisol. Muy bien que te das ánimos, Dayán. Eso es autorreconocimiento. Muy bien, Joel. Compañero Juan, no te preocupes. Lo material se repone. Gracias a que tú te encuentras bien. Así es. Así es lo que nos dice Joel. Muy bien. Marisol, entusiasmo, alegría. Patricia. A mí sí me afectó, aunque lo que decíamos hace ratito, en mi juventud y etapa de estudiante, era tanto mi temor que abandoné mis estudios de preparatoria ya en quinto semestre. Sí, a veces así nos afecta. Pero mira, aquí con las herramientas que vamos a estar viendo, te va a ayudar mucho a poder superar esa parte. Porque acuérdate que eso ya pasó. Lo pasado se queda atrás y hoy ve hacia adelante. La probabilidad que te vuelva a suceder es muy baja. Sí, así es que ahora sigue hacia adelante con todo tu entusiasmo, con toda tu actitud. Patricia, y si le quieres algún apoyo, con gusto me lo mandas al correo y lo vemos. Tachi, se fue la señal. Ah, bueno, ya vimos eso. Ok, ya se fue. Ya está, ¿verdad? La señal ya está, ¿no? Ok. Sí, sí, sí hay señal, ¿verdad? Ya nos estamos viendo, sí, ya. Ok. Bien, 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 bien. Susi, no era tu internet, era aquí. Mayra, lo perdimos. Ok, a mí también se me cagó el video. Sí, 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 sí pasó, pero ya estamos, ¿verdad? Josefina, ha estado, ha sentido ansiedad, tengo varias situaciones complicadas que me distraen y no he podido estar al 100 con mis actividades, pero también entusiasmada porque ya estoy en el módulo. Muy bien. Muy bien. Tachi, ya nos vemos. Abigail, buenas tardes. Buenas tardes, Abigail. Sofía. Mira, las sesiones siempre serán en YouTube o también puede ser vía Meet o Zoom para poder interactuar con audio y video. Es que, mira, lo que pasa es que ya lo hicimos la vez pasada en Meet, pero Meet nada más nos acepta 100 personas. Ahorita hay menos de 100, ¿sí? Pero hay otras sesiones donde tenemos más de 200. Entonces, vamos a ver ahorita cómo funciona aquí y si no lo hacemos en Meet. ¿Te parece? Porque nada más lo puedo hacer en Meet o en OBS, que es el que tenemos ahorita. ¿Sí? Janet, lo escucho bien, aunque el video no. Ok. Muchas gracias, Joel. Ok, entonces vamos. Les voy a compartir pantalla para seguir con la actividad y no se nos venga el tiempo encima. Ay, Dios. Ok. A ver, vamos a ver. Ahí está de nuevo para que registren su asistencia. Ok. ¿Ya se ve bien? ¿Ya me alcanzan a ver? Espero que sí. A ver, comentenme si se ve. Si ya recuperamos, ya me pueden ver. Porque aquí lo veo un poco lento, pero aquí está. ¿Sí? Ok. ¿Sí se alcanza a ver? Está lento. Ok. Sí, sí, sí está lento. Pero bueno, ya estamos aquí. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, si me alcanzan a entender lo que digo, quiero que me digan para ver si no vemos cómo lo podemos arreglar. Me siento arrepentido por no operarme en septiembre pasado de una fuerte caída que tuve. Hoy veo pasar el tiempo y no veo para cuándo me hagan la cirugía. Calma. Le conviene más ahorita estar ahí. ¿Sí? Recuerda que todo sucede por algo y como debe suceder. Entonces, nada más tranquilízate. Ya pasará esto. Ya está pasando. Y ya pasando te van a poder operar. A mí también me tienen que hacer una cirugía. Nada más hay que tener paciencia. ¿Sí? Ok, Ramón. Tachis. Se escucha bien, aunque la imagen está retardada. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Les voy a volver a compartir pantalla. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se ve esto de la señal. A ver, les comparto pantalla para seguir con esta parte. Entonces, ya pasamos esto que dice reafirmo y ordeno. La escucha, ya sea virtual o presencial. Ok. Déjenme ver. Es un espacio en donde surgen emociones de todo tipo e intensidad. Miedo, angustia, ansiedad, aburrimiento, enojo, frustración, entusiasmo, interés, alegría y un largo etcétera, etcétera. Las emociones pueden facilitar o obstaculizar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, sentir entusiasmo o interés por un tema hace que sea más sencillo aprenderlo. Mientras que el aburrimiento puede ser un obstáculo. Reconocer las emociones que experimentas y sus efectos es muy importante para regular aquellas que dificultan tu aprendizaje y fortalecer las que lo promueven. Esto ayudará a mejorar tu rendimiento académico y tu bienestar. Refuerza tus conocimientos. Las emociones recurrentes son aquellas que aparecen en nosotros con mayor frecuencia. Según el doctor Eggman, la duración de las respuestas emocionales se extiende a lo sumo por tan solo algunos minutos. Cuando el mismo patrón emocional se repite numerosas veces de manera intensa, creamos un hábito y la emoción se convierte en un humor o estado de ánimo. Es como dicen, es lo que les comentaba hace un momento. Si tú practicas mucho estar enojado, sí que dicen está de mal humor. Por eso dicen que se genera un humor. Está de mal humor, está de buen humor. Entonces, practiquemos estar de buen ánimo para tener un buen humor. Recuerda, el lenguaje no verbal como las expresiones faciales o el tono de voz nos brindan información muy valiosa para reconocer el estado emocional de las personas. Reconocer las emociones de los demás facilita la comunicación y nos permite desarrollar empatía y habilidades sociales muy importantes para la vida. Y para tu vida a día, ya dice, al finalizar tu día, identifica al menos dos emociones que experimentaste. Poder nombrar tus emociones es de los primeros pasos para conocer tu mundo interno y así generar mayor confianza para trabajar con las emociones que te generan consecuencias negativas. ¿Ok? Vamos a ver ahora rápidamente los componentes de una emoción. Miren, los componentes de una emoción están sencillos. Los seres humanos tenemos la capacidad de experimentar un sinfín de emociones. Y estas son un factor determinante en nuestra manera de ser y de relacionarnos, además de conocerlas y nombrarlas. Es también importante conocer cuáles son sus componentes. Según la teoría que sustenta a la teoría cognitiva conductual de Aaron Beck, en los eventos emocionales se pueden identificar tres componentes, el cognitivo, el afectivo y el conductual. Aquí lo pueden ver. El cognitivo es lo que pensamos y cómo interpretamos la situación. Con base en lo que ya conocemos. Afectivo, lo que sentimos. ¿Sí? Y el aspecto fisiológico que corresponde. Sudoración, respiración agitada, etc. ¿Sí? Y el conductual empezamos a partir de lo que sentimos y pensamos. Ahora, de estos niveles, el más importante es el cognitivo. Ya que tanto lo que percibimos como las acciones que llevamos a cabo, se interpretan y se pueden regular desde nuestra facultad cognitiva. Es decir, a través de nuestro pensamiento. Esto quiere decir que si cambiamos la interpretación y el significado que le damos a una situación, un estímulo específico, podemos cambiar la respuesta fisiológica y el comportamiento. ¿Ok? Entonces, si cambias la percepción que tienes de las cosas, ¿sí? Puedes cambiar la parte emocional y, por lo tanto, el comportamiento o la manifestación. ¿Sí? Entonces, dice aquí, así mismo las emociones se pueden entender como parte de un proceso conocido como episodio emocional que se divide en cinco fases. La primera fase es antes del episodio. ¿Sí? En este es el contexto de nuestra historia, hábitos emocionales, cómo nos sentimos y qué estamos pensando cuando aparece el disparador. ¿Sí? Entonces, viene el disparador, es un estímulo. Luego viene la fase dos, que es el disparador. O sea, el estímulo es un evento interno o externo. Si puedes venir de afuera, alguien que te mira de una manera que no te gusta, alguien que te da un golpe, que te dice una majalería. Si hay alguien que quiere hacer algo que no te es de agrado o de agrado, y dice, ¿y cómo lo percibimos? ¿Y cómo lo percibimos? Es lo que desata nuestra emoción. Entonces, si llega, por ejemplo, mi esposa y me da un muestro, pues desata mi emoción. Me aloco todo. Luego dice, la fase tres es la experiencia. Esta es la emoción en sí misma, los cambios físicos y psicológicos que se presentan. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo hay cambios físicos? O sea, hay sudoración, etcétera. Palpitaciones, ¿no? Como le decía, llega mi mujer y me da mi beso y ¡ay! Empiezo a palpitar, ¿no? Y psicológicos, ¡ay! Me quiere mucho que se presentan. Y luego la fase cuatro es la conducta. Es lo que hacemos. Puede manifestarse externamente como gritar o internamente como suprimir el enojo. O sea, hablando de no. Pero si hablamos de algo como es felicidad, eso es lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo lo manifiesto externamente? ¡Ay, mi amor! ¿Sí? Lo que hacemos todos. O bueno, la mayoría. Y en la fase cinco, que es después del episodio, es el resultado o impacto de nuestras acciones. Puede ser interno o externo. Tiene el potencial de conducirnos a otro episodio emocional. Es decir, yo, como les decía con mi mujer, ya pasó todo. Está muy bonito. Y después del episodio, ¡ay, qué padre! O sea, me llamo muy bien. ¡Qué bonito que le respondo así! ¡Qué bonito que me dio mi besito! O si llega y me grita y le respondo, digo, ching, ¿y para qué le conteste? No le hubiera contestado. Todos tenemos tranquilos. ¿Sí me explico? Ese es después del episodio. Entonces, bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Que nos dice aquí la actividad, dice, vamos a identificar la fase, ¿sí? En un episodio. Entonces, dice, presta atención a los siguientes dos episodios emocionales. Escribe lo que probablemente sucedió en cada fase faltante. Entonces, ahorita ustedes me van a compartir, si está bien para ustedes, ¿cuál creen que sería la conducta de Ana, ¿sí? En este episodio emocional. Entonces, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo vean. Así como en mi pueblo, para acá lo vean. Ahí va. Dice, antes del episodio. Ana está contenta, le cuenta a Laura. Cada día me gusta más Marcos. Esta semana nos hemos enviado mensajes casi diarios. Entonces, ella ya está creando ahí una idea. Luego viene el disparador. Eso tiene que ver el uno con el contexto, ¿no? Ahí está todo el contexto. Empezaron a mandar mensajes hasta ahí. Y luego dice, la fase dos viene el disparador. O sea, viene un estímulo. En el pasillo ve a Marcos y a Valentina abrazados. Ya se me imagina lo que sintió. Y luego, la fase tres, que es la experiencia, sintió en ojo. ¿Qué le pasa? O sea, lo odio. Solo está jugando conmigo, ¿no? Fíjense. ¿Cuál creen que sería la fase cuatro? ¿Cuál creen que sería la conducta que tuvo Ana después de la experiencia? Ahorita me la comparten. Y analicen cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos, a nosotros mismos. Y en la fase cinco, después del episodio, dice, siente vergüenza y arrepentimiento. Ahora sí me pasé. No debí reaccionar así, ¿sí? ¿Cuál creen que haya sido? ¿Ok? A ver, vamos al chat. ¿Les parece bien? Les dejo de compartir la pantalla y nos vamos al chat. ¿Ok? Perfecto. Qué bueno que ya se normalizó, ¿no? Qué bueno que ya registraste, Susy. Me da muchísimo gusto. Ahora sí, Rocío nos dice, sí, ya. Susy, ¿dónde se registra la asistencia? María Noemí. Hola, buenas tardes. Hola, María Noemí. A ver, te vuelvo a pegar el... Ahí está el enlace para que te registres, ¿sí? Nada más da click y ya, ahí respondes. Si es la... En este caso te vas a registrar como sección vespertina y tu grupo. ¿Sí? Bien. Y ahí viene tu nombre también. Sofía Hinojosa. En el enlace que se posteó en el chat. Lo abres y lo envías. Ahí está otra vez. Ya se los volvía a escribir ahí. Bueno, a pegar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen que haya sido la... La... La conducta de Ana? Agresiva, nos dice Dayan. A ver, ¿quién más me comparte? Nada más acuérdense cuando nos ha pasado... A nosotros nos ha pasado, ¿no? Las situaciones de celos muy frecuentes. ¿No? Que empezamos a suponer y reaccionamos y no lo pensamos. ¿Quién más me comparte? Eso es José Luis, dice. Control de sus emociones, claro. Enojada. Así es, María Luña. Y sí, como dice José Luis, hay que controlar las emociones, ¿no? Pero ahí es lo que nos cuesta porque no lo hemos aprendido. Por eso les digo, para, respira y controla. Para que ya cuando reaccione sea una respuesta saludable, de sana convivencia. Se ve y se escucha muy bien. Gracias, Rosa. Qué bueno. Qué bueno. Sí, algo... Es que de repente baja como... Les digo, la corriente. No llega bien la señal. Enojo, claro. Frustración, exacto. Me frustro. Porque no es lo que yo esperaba. O sea, yo esperaba algo y de repente, oh, rayos, no se dio, ¿no? Y eso me lleva también al enojo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra? Dice, insultó o golpeó al muchacho. Después se arrepiente de eso. Ándale, también eso puede no haber sucedido, ¿no? Eso nos pasa, ¿no? Y eso nos da también por andar de celosos. Pero que los celos realmente es una situación que hay que trabajar a nivel psicológico. ¿Sí? Para evitar ese tipo de conductas. Norma nos dice, tal vez lo enfrentó. Así es, puede ser. Pero si te das cuenta, pues él realmente nada más se había enchateado, pero no le había dicho nada. Ángel le reclamó la acción. Y Ángel, ya te pasó, ¿verdad, Ángel? Por eso lo pusiste. Patricia dice, enojo y reclamo efusivamente. Sí, sí puede ser, Patricia. A mí me han platicado, a mí nunca me ha pasado eso, ¿eh? Reina dice, violenta. Magali, insultar tanto al joven como a su pareja, todo por malinterpretar una acción. Es correcto. Y no es la acción de verlo con su novia, sino la acción de pensar que por haber chateado ya los corazones empezaban a salir de todos lados. Ramón dice, furia y celos. Te digo que Ramón, los hombres ya lo hemos vivido. Sí, bueno, yo no, a mí me han platicado, ¿no? La chiste dice, enojo, celos e impulsividad. Ah, Rosario, creo que fue agresiva. Sí, al parecer, ¿no? Porque por eso se arrepintió después. Memín le reclamó y después se arrepintió, sí. Carmen, desilusión. Elizabeth. Se dio cuenta que en realidad ella se hizo ilusiones sin fundamento. Así es. Melina, enojo, frustración y decepción. Ana Laura, reclamarle por la situación. Ok. Soul. It's. Son los nuevos. Esas son las nuevas frases, ¿no? Dice Soul, fue ira, lunes, decepción, marce, furia y celos. Ok, si se dan cuenta ya respondimos todo eso que nos preguntaban en las actividades, ¿no? Decenia, dice, en mi experiencia siempre decía que el día que mi marido me engañara lo iba a golpear y el día que me engañó sentí una calma. Mi reacción fue totalmente distinta. Meli Borsier. Pues sí, es lo que te decía, tenemos una idea y de repente ya cuando están las cosas es otra cosa. Por eso no es bueno suponer, les digo, trabaja con hechos consumados. Es mucho más sano, ¿no? José nos dice tristeza y enojo, sí, Andrea, se los da, sí me hiciste reír, señor. Susi le dio unas cachetadas a Marco. No, no, no es Marco Susi, es Marcos. Yo soy Marco, él es Marcos, por eso le tocó. Ofelia, tristeza y enojo. Ok, sí, sí, sí. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que sentimos esas cosas feas. Mari dice triste, Araceli, enojo y celos. Ok. Suele suceder. Bien, vamos a apurarnos porque ya van a ser las 5 de la tarde. Vale, vámonos. Denme un segundito, déjenme. ¿Dóra? Y hay que avisar. Ah, es a las 5 y media, perfecto. Bien, entonces, tristeza, tenía ahí la tristeza. Ok, vámonos entonces nuevamente a nuestra presentación. Les voy a dejar de, les voy a compartir, perdón. Y vámonos de nuevo. Entonces, ya vieron, ya respondimos esto. Y ahora, episodio emocional. Aquí viene otro, que es muy similar. Fíjense, y esto nos ha pasado también. Dice fase 1, antes del episodio. Miguel está muy nervioso. Estudió toda la noche para el examen y no ha dormido casi nada. Fase 2, disparador. Comienza el examen y no sabe cómo resolver los dos primeros ejercicios. Fase 3, la experiencia. Siente pánico, piensa otra vez, no voy a poder resolver el examen, voy a reprobar. Ya me quiero ir de aquí. Fase 4, viene la conducta. Separa y entrega el examen casi en blanco. ¿Cuál creen que pudo haber sido su fase 5 después del episodio? Piénselo, piénselo, y ahorita me lo comparten rápidamente. Y después, dice aquí, piensa en un episodio emocional de frustración o decepción que hayas experimentado recientemente y descríbelo de manera breve en las 5 fases. Esto lo hacen con calma en su casa, para que se den cuenta que ya pueden identificar antes del episodio, el disparador, la experiencia, la conducta y después del episodio. Esto lo hacen con calmista en su casa, analizándolo bien, ¿sí? Y compártanme cuál creen que sea después del episodio. Y se tenga una inquietud, nos dice Gloria, porque a veces es tan difícil tener una comunicación con alguien sin haber malentendido o enojos. Y cuando quieres arreglar las cosas, no se puede. Mira, Gloria, esto sucede porque todos queremos tener la razón, ¿sí? O sea, si tú quieres tener la razón, ¿qué haces? Te bloqueas y nada más estás en tu propia idea, ya no escuchas. Y la contraparte hace lo mismo. Entonces, cada quien está hablando con cada cual. O sea, están hablando consigo mismos, no están escuchando al otro. Por eso no se llega a algo saludable. Por eso no pueden arreglar las cosas. O sea, en lugar de... Mira, lo más recomendable ahí es poner reglas, incluso para discutir. O sea, yo expreso lo mío y tú guardas silencio. Tú expresas lo tuyo, lo tuyo, yo guardo silencio. Nos quedamos reflexionando. Y sí, cuando hablan, estallan, ponen reglas. Mejor sabes que te voy a escribir lo que no me parece. Y tú me escribes lo que no te parece. Tú me lo das, yo te doy la hojita y trabajamos en ello. Y a veces te pueden decir, no, es que yo para qué quiero hacer eso, ¿no? Entonces, lo que requieres hacer es no engancharte. Para eso son estos ejercicios. Entonces, reconoce tu emoción. Si lo que te pasa es que te enojas, respira profundo para que el enojo vaya disminuyendo. Porque acuérdate, se vale enojarse. Lo que no se vale es violentarse. Entonces, si yo me violento, ¿qué va a suceder? Pues la otra persona va a responder a lo que yo estoy haciendo. O si la otra persona se violenta, pues yo voy a responder a lo que está haciendo. ¿Sí me explico? Pero tú lo que puedes hacer es con toda la calma, escuchar. Y si te quiero expresar esto, no, no, que tú, mira, cuando estés más en otra, en otro, en otro plan, ¿qué te parece si lo platicamos? Y me voy. Pero no nos vamos. Entonces, nos quedamos y queremos tener todo en el momento. Pero cuando nos vamos, créanmelo, siempre funciona. La otra persona se queda reflexionando. Hay que decir lo que sentimos y pensamos con asertividad. Es decir, sin dañarnos ni dañar al otro. ¿Les parece? Excelente, Gloria. Buena pregunta. Leticia, dolor y tristeza. Así es. Norma dice, tutor, ¿puedo ver la sesión más tarde? Es que ya terminó mi hora de comida. Está bien, está bien, Norma. No te preocupes. Carla dice, desilusión. Nada más regístrate. Carla, desilusión. Y para evitar ese tipo de reacciones, detente, respira, observa y procede. ¡Vámona! No, Carla va a ser psicóloga. Definitivo. Muy bien, Carla. Sigamos en la recomendación de Carla. Juan nos dice, sí, ya se ve. Gracias, Juan. Limber, descripción. Muy bien. Melina. Una disculpa, tutor. Tengo que irme. Se acabó mi hora de comida. Está bien, Melina. No te preocupes. La ves. Nada más regístrate. Limber, decepción. Evelyn. Si puedes ver la sesión grabada, Norma, solo registra tu asistencia. Así es. Gracias, Evelyn. Dayan. Tristeza y decepción. Janet. Arrepentimiento. Antonio Rivera. Disgusto y desánimo. Así es. Eloís, arrepentimiento y frustración. Frustración, enojo, ansiedad y ganas de llorar. Pues sí, porque sí había estudiado. Si se dan cuenta, había estudiado. Pero esa ansiedad le provoca tener una conducta que no le es conveniente. Y la otra, bueno, para tener más seguridad, pues estudiar no una noche antes. O sea, estudiar de manera constante. Y esa es la recomendación para cada uno de nosotros. Dice José Gaspar, Miguel seguro por el cansancio quedó frustrado y arrepentido por no descansar y no poder pasar el examen. Fíjense, aquí esto está muy, muy, muy claro. José, gracias. O otro psicólogo aquí. ¿Qué está haciendo? Si no descansas, ¿qué pasa? Estás muy desgastado. Por lo tanto, al querer recordar, pues no va a ser lo mismo que si estás descansado y tranquilo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Estudiar diario. ¿Sí? Todo eso que quieres estudiar en una noche, pues estúdialo por cachitos. Es mucho más sencillo y te lo aprendes mejor. No es lo mismo aprenderte la A y la B que aprenderte todo el alfabeto en una noche. ¿Sí? Muy bien. Ana Laura dice, yo creo que se arrepintió por haber entregado el examen. Así, pues sí. Pero ya vimos causas, ¿no? Pate dice, a Miguel sintió arrepentimiento, debió tomarse un lapso para controlarse, respirar y tomar su examen. Así en un lado, se bloqueó por nervios. Así es. Pero esos bloqueos hay que analizar porque surgen. Falta de seguridad también. O hay otros motivos. Y cuando estés en ese motivo, lo más conveniente es ir con un profesional de la salud mental. Video. Buenas tardes, estimados compañeros. Buenas tardes. Ya estás por aquí. Luego, Joel. El sistema para esto que le sucede a la compañera Gloria es mejor escuchar y analizar. Date un tiempo después y actúa. No es difícil que haya un loco y no. No está loco. Que haya alguien más expresivo que tú. Así es, mira, vamos a verlo. Siempre acuérdate del lenguaje constructivo. María José. Hola, tutor. Hola, ¿cómo estás? Luis, hola. Qué bueno que ya están por aquí. Bueno, vamos a seguirles, ¿sí? Les vuelvo a compartir pantallita. Videojuegos. Mi nombre es María Isabel. Ok, María Isabel. Qué bueno que ya estás por aquí. Qué padre que te gustan los videojuegos. Bien. Les comparto pantalla. Y volvemos otra vez. Entonces, ya este ejercicio lo hacen ustedes. Entonces, fíjense, dice, durante la sesión de tiburía, hoy no más, durante la sesión de tutoría, comparte tu opinión sobre la importancia de identificar nuestros disparadores emocionales. Ya estuvimos hablando de esto, es importante porque nos puede llevar al control, ¿sí? Imagínense, compañeros, ya tenemos futuros psicólogos y psicólogas que nos están retroalimentando. Dice, reafirmo y ordeno, la experiencia emocional que vivimos las personas y los animales es muy similar. Estamos programados biológicamente para experimentarlas desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida. En muchas ocasiones nos salvan la vida porque nos permiten reaccionar rápidamente ante situaciones que el cuerpo percibe como peligrosas. Sin embargo, cuando la emoción pierde proporción, nos puede llevar a realizar acciones de las que nos podemos arrepentir. Y como seres humanos, tenemos la capacidad de conocer y regular nuestras emociones para usarlas a nuestro favor y que no nos descontrolen, para lo cual es importante tenerlas identificadas. ¡Excelente! Refuerza tus conocimientos. Aunque no todas las personas sentimos enojo bajo las mismas circunstancias, ni lo expresamos de la misma manera, éste tiene características muy particulares que se manifiestan en nuestro cerebro, en el cuerpo y en el tipo de pensamientos y conductas que tenemos. Para saber un poco más, consulta el video Reacción Química del Enojo. Haz clic en la siguiente imagen para verlo. Aquí véanlo y van a encontrar los neurotransmisores. Vean, está muy interesante. Recuerda, no olvides la importancia que tiene reconocer el disparador de nuestras emociones. Pon atención a tus vivencias. En la siguiente semana, se identifica las similitudes entre las tus reacciones y maneras de responder ante situaciones que te generan estrés. Entonces, trabaja en aquello que reconozcas, no te brinda algún beneficio personal ni colectivo. Entonces, trabaja en aquello que reconozcas, ¿sí? Bien. Con eso terminamos esta parte socioemocional. Vamos a pasar a la parte de teoría, donde tengo una frase de la semana que nos va a reforzar y luego pasamos a los avisos y todo esto que nos va a servir para desarrollar nuestro módulo de una manera sana para llegar al objetivo. ¿Les parece bien? Excelente. Déjenme, déjenme si estoy llorando. Había una canción así. Ok. Vámonos para acá. Muy bien. Ahorita les voy a compartir pantalla nuevamente. Nuevamente vamos a checar el chat, a ver si no hay alguna otra sugerencia. Ok. Mi nombre es Ok. Buenas tardes, Yasmin. Jessica, yo siempre trato de revisar con tiempo actividades y recursos. Y cuando no puedo, mejor dejo un rato y después sigo. Excelente. Eso es lo mejor, ¿eh? Araceli, desilusión también. Susi, doctor, yo no puedo a esta hora, solo que hoy no trabajé. Uy, Susi. Es que mira, lo que pasa es que necesitamos, o sea, más bien la instrucción es que demos las sesiones los días jueves dentro de este horario. Entonces, lo puedes ver grabado, Susi. Y de todos modos, les voy a mandar también el formato, el formulario para que ahí se registren cuando sea consulta. O sea, tú puedes ver el video, estar en la sesión matutina o en la vespertina y si no, en consulta. Y de cualquier manera, cualquier, cualquier duda que te surja, con gusto estoy a tus órdenes. ¿Sí, Susi? Dice Diana, buenas tardes, doctor, voy llegando del trabajo. Dejará la sesión para poder verla completa. Así es. Sí, es en el mismo enlace, la van a poder ver. La pobreza nos dice ella, señor. Ok, Juan dice, yo creo que Ana se dejó llevar por el coraje y los golpeó a ambos. Ok, Janet. Gracias, profesor. Qué bonita clase, me sacó de muchas dudas, porque me cuesta un poco de trabajo comprender mis actividades. Ah, qué bueno. Me da gusto. Zayda dice, muy bonita clase. Promovió todas las emociones que tengo en este momento, le agradezco mucho. No, Zayda, al contrario, qué bueno, de eso se trata. Bien, ahora sí, vámonos a la parte tutorial, que también me encanta. Les comparto nuevamente pantalla. Y aquí nos quedamos. ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces, ya vimos todo esto. Y ahora vamos con la tutorial, donde vamos a ver frase de la semana, avisos. Sí, foros, extensiones, plagio, en etiqueta, breve orientación para la relación de sus actividades. Y preguntas y respuestas, así como cierre. Vamos a la frase de la semana. Dice, cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Esto lo dijo Frederick Dodson. Entonces, quédense con esta reflexión, es muy buena. Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Es decir, cuando a veces estamos molestos, etcétera, nuestra atención está ahí. Y a veces nuestra atención está tanto en querer pelear o algo así, porque es lo que tenemos más habituado, que nos cuesta trabajo salirnos. Pero si cambias tu atención, en lugar de concentrarte en eso, te concentras en algo que es agradable para ti, pues va a cambiar inmediatamente tu emoción. Y por lo tanto, tu atención va a cambiar de lugar. ¿Y se dan cuenta? O sea, en vez de estar mi atención y quererme enojar, la cambio y digo, ay, está padrísimo. Cuando fui, me acuerdo, pues ya al campo, ya hay unas caballas bien bonitas. Y entonces mi emoción también va a cambiar y entonces voy a poder escuchar al otro. De otra manera, pues me voy a enganchar y vamos a estar dando vueltas ahí nada más. Y nadie escucha a nadie más que a sí mismo. ¿Ok? Bien, vamos a darle. ¿Cuál es la consecuencia de control de nuestras emociones, de la reconocimiento? Pues destinos de vida diferentes, enfocados en objetivos claros, sin distracciones, para el logro de objetivos. Entonces, si tenemos esta parte de tranquilidad, el logro de nuestros objetivos será siempre, siempre ineludible, decía un amigo mío. El éxito es ineludible cuando controlamos nuestras emociones. Y eso me encanta, me encanta. ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Reconocer y controlar la emoción. Excelente. Ahora sí, vamos a hablar de los foros. Entonces, tenemos varios foros. Foro de dudas técnicas. En este foro, ¿qué es lo que hacemos? Podrás exponer tus preguntas con respecto al acceso al aula, mi comunidad o mi campus. Fíjense. Y en este foro yo también les estoy enviando herramientas para que puedan realizar sus actividades. Por ejemplo, cómo compartir el audio de una de las actividades. ¿Sí? Entonces, ahí ya tienen un enlace. Tienen otro enlace, cómo evitar el plagio, cómo parafrasear, cómo citar y referenciar. Entonces, vayan ahí a ese foro y van a encontrar siempre herramientas. Ok. El foro social, que nos sirve para compartir información que podría servir a sus compañeros, platicar experiencias o simplemente ocuparlo para mantener una conversación. Una conversación. ¿Sí? En el foro aprendiendo. En este foro podrás compartir tus dudas, comentarios o sugerencias, temas de la semana. Puedes comenzar por compartir con tus compañeros tu reflexión y opinión. Recuerden que es para los temas de la semana. Ok. Ya se me arriesgó un poco la garganta. En el foro de novedades. En este foro vas a encontrar toda la información relevante del módulo misma que subimos tanto tu asesor como un servidor. Ahí vas a encontrar todo el prepa en línea también a través de la coordinación. Sube ahí mensajes para participar en actividades extracurriculares. Ok. Y por último tenemos el foro de integración. En este foro pondrás a prueba tus aprendizajes. Entonces, pero esto es en la última semana. Bien. Vámonos rápido. Extensiones de tiempo de entrega. Que les quede bien clara esta parte. ¿Para qué? Para que se apuren. Dice, están diseñadas para apoyar a los estudiantes en casos especiales de trabajo, salud, personales que estén fuera de su control. Aquí yo aludo a su honestidad. ¿Sí? Seamos honestos. O sea, que no sea porque estoy dejando las cosas al último. Sino porque realmente tengo una situación fuera de mi control. Y para eso son las extensiones. ¿Sí? Entonces ya la solicitan. Y adelante. Luego, aquí. Tu facilitador puede darte la oportunidad de corregir actividades para mejorar tu calificación. Tu facilitador. ¿No? Con base en su criterio. Porque recuerda que la oportunidad es para evitar el rezago académico. No es forzoso. Es decir, si tú subes a una actividad. Y esa actividad la reprobaste. Probablemente tu asesor, tu asesora virtual te va a dar una oportunidad de que rectifiques. Pero el rango de calificación va a ser menos. ¿Sí? Porque si no dices, imagínate, saco seis. Ah, o saco cuatro. Y digo, maestra, me da oportunidad. Sí. Y me califican como si fuera la primera vez y saco diez. Pues ya no, ¿verdad? Porque el que sacó realmente un diez a la primera, ese sí. Entonces hay que ser honestos. ¿Ok? Y darnos cuenta que eso es para evitar el rezago. Y solamente a criterio de su asesor, asesora virtual. ¿Ok? No es forzoso. Cada facilitador utiliza su propio criterio en este rubro. ¿Ok? Por favor, nombre, grupo y nombre de la actividad en cada solicitud. Así como el motivo por el que no lograste entregarlas. Entonces, es importante que nos den estos datos. Porque ahorita tenemos muchísimos estudiantes. Entonces, si ustedes no me dan ese dato, yo tengo que ir a mi base de datos. Buscar su nombre. Ver su grupo. Regresar. Ver su portafolio. A ver si les faltaba algo. Cómo van, etc. Entonces, eso es tiempo para nosotros. Y para darles un mejor servicio. Entre más rápido y nos den la información más precisa. Pues va a ser más rápido y les podemos dar mejor servicio. Y atenderlos a todos. A veces, si, miren, por ejemplo, yo les contesto. Y les dicen, muchas gracias, profe. Si yo no les respondo ese muchas gracias o gracias por hacerme caso, no se sientan que no los estoy tomando en cuenta. Sencillamente, es para ahorrar tiempo y darle servicio a los demás compañeros. ¿De acuerdo? Y eso les voy a agradecer mucho. ¿Sí? Que lo consideren bien. ¿Qué otra? Aquí. Recuerden, cuando tengan una solicitud de algo, de alguna información, les voy a suplicar que sean lo más claros posibles. Es decir, quiero sacar una constancia. Ok, profesor, me podría proporcionar los pasos para sacar una constancia con todo gusto. Y entonces ya les paso yo la infografía donde nada más siguen los pasos. En caso de que tengan alguna situación que no les funcionó, un recorte de pantalla y me lo mandan y con gusto voy a estar yo ahí. ¿Sí? Vamos a ahorrarnos esa parte de estar haciendo muchos correos. ¿Les parece bien? Se los agradezco muchísimo. Bien. Entonces, esto es para evitar el por favor, por favor, sí. Déjenme subir mis actividades. Como los niños, por favor, por favor. Bien. Vamos a lo que sigue. Ahora viene plagio y en etiqueta. Yo ya les mandé una infografía. ¿Sí? Está también ahí en el foro de dudas técnicas donde yo les voy a estar. Están subiendo ahí herramientas de apoyo. Entonces, en la infografía viene toda esta información. Links de apoyo para evitar el plagio. Aquí se les dice qué es y cómo evitarlo. Citas y referencias en formato APA. Aquí yo les hice un video personal con una compañera, Sammy. En la cual les dimos cómo citar y referenciar, cómo parafrasear. ¿Sí? Todas estas partes de evitar el plagio. Porque recuerden que el plagio es copiar y pegas. Hay una manera de copiar y pegar, pero nada más tiene un cierto número de palabras. Hasta 40 palabras. Y tiene que estar bien citado, bien referenciado. Con sangría del lado izquierdo y en una caja. Y entre comillas. Bien. Link donde encontrarás las reglas de netiqueta. Ya se las enviamos también. Y aquí viene lo que les decía en la infografía. Viene todo. Entonces, ¿para qué? Ya ves, por copiar y pegar. Es que luego copian y pegan y dicen, pero es que me puso plagio. No sé por qué. Y ya checamos. Y dicen, no, pues sí. Es el mismo párrafo que copió de una tarea, etcétera. Que ya estaba hecha. Entonces, aquí aludo a su honestidad para que trabajen como es más conveniente para ustedes. ¿Sí? Es sin plagio. Bien, vamos a lo que sigue rápidamente. Avisos parroquiales. Es ingresar a plataforma de manera constante y leer todos los recursos. Entregar tus actividades entre miércoles y jueves de la semana de trabajo para evitar contratiempos. Elabora tu agenda de actividades para organizar tus tiempos de estudio y entrega. Las extensiones de tiempo se solicitan los tres días posteriores al cierre semanal. Es decir, ¿sí? Ya se la saben. El cierre es el domingo. Tienen entre lunes y miércoles para solicitar una extensión de manera honesta. Ya sabemos. Por cuestiones laborales de salud o emocionales y conocionales que salgan de su control. Bien. Ahora sí. Brevia orientación para la elaboración de tus actividades. Primera actividad, ¿qué van a hacer? Conocerme a mí mismo. ¿Qué producto entregarás? Un documento en procesador de textos en el que indiques en cinco etapas del conocimiento sobre ti mismo. Tus áreas de oportunidad y estrategias que utilizarás para lograr tus metas en distintos aspectos de tu vida. Eso van a ser en la uno. En la dos. Actividad integradora dos. Mi historia. Van a redactar una historia y la van a narrar. ¿Sí? Y eso va a ser obviamente de manera oral. Y ese audio lo van a subir a una nube. Y de la nube van a buscar el link o el enlace. ¿Sí? O la URL para poderlo compartir con su asesor o asesora virtual y lo pueda escuchar sin problema. Ya también les envié cómo hacer eso en el foro de dudas técnicas. Ahí lo encuentran. No van a tener ningún problema. Está muy sencillo. Lo explico a tu compañero. El asesor virtual. Ok. Ahora ya tenemos esto. Y ahorita vamos a el final. Pero vamos ahora a directamente. Vamos directamente a la plataforma para ver las actividades. ¿De acuerdo? Aquí está. Vamos a ver si hay alguna duda. ¿De acuerdo? Vamos a irnos un poquito al chat. El foro social de mi grupo está de cierto. Solo cinco mensajes. Ok. No importa. Tú sigue por ahí. Yo voy a entrar. Ya entré. Y por ahí vamos a tener una conversación. Ok. Muy bonita clase. Te agradezco mucho. Gracias, profesor. Muy bien. Intertenida su sesión. Gracias. Y eso que no estoy delatoso. Dice, va a ser las sesiones a las cuatro. Les voy a mandar un formato para escoger a ver si escogemos otro horario. Pero de preferencia que sea entre once de la mañana y cuatro de la tarde. Por las demás actividades que requerimos nosotros para nuestra coordinación. Y por instrucción nos dijeron que se tienen que realizar los días jueves. Y si no, despreocúpense porque pueden ver la grabada y cualquier duda me la pueden consultar a través de la plataforma o de mi correo personal. Yo con gusto les voy a resolver a la brevedad. Hola, buenas tardes. Doctor, puede ser lunes o martes para aclarar dudas de las actividades. Híjole, ahí sí ya no. Porque es lo que les digo. Nosotros ya tenemos que hacer el jueves porque esto es psicoemocional. Sí, pero todos nos tienen alguna duda con gusto. Los podemos apoyar. Si son dudas sobre las actividades, recuerden que requieren dirigirse a su asesora virtual. O a nosotros con gusto también los atendemos. Tutor. Ya no. Soy María Isabel. A mí me da muchos nervios. Me da miedo, ansiedad. Porque mis tiempos son complicados. Ve organizándolos. Haz una agenda de actividades. Sí, María Isabel. Y ahí dale un tiempo específico a prepa en línea. Y respeta ese tiempo. Yo sé que esto cuesta esfuerzo. Yo estudié, siempre he estudiado y trabajado. Y la carrera ya la hice con hijos. Tengo cinco hijas. Así es que el chene, ¿no? Sí, se puede. Nada más hay que organizarse. Y eseña dice, el foro social de mi grupo está de cierto. Ya lo vimos. Hola, buenas tardes, llegué. No te preocupes, Andy. Ya estás aquí. Ángel, yo tengo una duda. En el módulo anterior, la tutora nos comentó acerca de la liga para el envío de documentos. Pero a mí no me ha llegado ningún mensaje con una liga. Le haré excuso. Pues no te preocupes, Ángel. Te va a llegar. O sea, se está destinando. Haz de cuenta que es como si fuera un tutor o un asesor. Se está destinando a una persona encargada de tu expediente. Entonces, ella te va a enviar, esta persona, si algún documento te falta, te lo van a hacer llegar por ahí. Y ahí mismo les vas a responder qué es lo que requieres hacer para subir el documento que te solicitamos. O sea, los tienes que enviar. Eso lo tienen que ver ellos. Es un departamento aparte. ¿Ok? Pero no pasa. Si no te ha llegado, no te preocupes. Quizá haya revisado tus documentos y están bien. Y si algo falta, te lo van a solicitar. No creas que nada más así te dan de baja. No, no, no. Eso no se puede. Siempre te van a avisar con tiempo y te van a decir, necesitas subir este. Lo único recomendable es que tengas tus documentos siempre a la mano. Sí, ya escaneados en PDF. Patricia. Maestro, con respecto a las extensiones, en casos de viajes inesperados, qué tan extensa oportunidad hay de recuperación. Sí la tienes. Si vas a viajar, si te mandan del trabajo, pues puedes trabajar desde fuera. Pero en caso de que no puedas cualquier situación, existe todavía el periodo de recuperación. Ahí puedes subir tus actividades. En este caso, por ejemplo, de este módulo me parece que el periodo de recuperación empieza igual en esta semana. Siempre empieza el periodo de recuperación al mismo tiempo que el módulo siguiente. Pero siempre vas a recibir un mensaje. En caso de que entres al periodo, recuerda que siempre que terminas un módulo en ordinario y no lo pasaste, tienes esa parte del periodo de recuperación. Ok. María dice, ¿hay problemas si no se toma la sesión? No, la puedes tomar. Puedes tú, lo que tienes que hacer, o más bien lo que puedes hacer es tomar la sesión aparte. El enlace va a ser el mismo, lo vas a poder ver y te registras como consulta. Ok. Muy bien. María, hasta luego compañeros. Me tengo que retirar. Ok. ¿Soy tutor? No, 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 soy tutor, no, soy tutor. Ok. Hasta luego, María, no te preocupes, Araceli. ¿Puedo preguntar antes de la sesión semanal? Claro que sí. Por supuesto, si estás así, puedes mandar así alguna pregunta. ¿Sabes que estoy haciendo la actividad tal y no entendí esto a tu asesor virtual? ¿Sale? Carla, muchas gracias, Elizabeth. Mi problema desde el módulo anterior no son las actividades en sí, sino el hecho de hacer el enlace. Nunca lo pude, bueno, mi asesor, una vez que lo mando a la plataforma. Vétete al foro de dudas técnicas y ahí ya subí un video de cómo se hace, para que no tengas ese problema. ¿De acuerdo? Va que va. ¿Alguna otra duda? Sugerencia, etcétera? No, excelente. Entonces, les pongo otra vez aquí en grande. Preguntas y respuestas. Ok. Ya estuvieron respondidas todas sus dudas. Ahora sí, pues, que tengan bonita tarde. Y me despido. Muchas gracias por tu atención y paciencia. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Marco Antonio Guerra Cruz. Doctor Prepa en línea CEP. Ok. Les dejo esta parte. Y vámonos a despedir. Pórtense bien, estudien mucho. Que nada les cuesta. Y hasta la próxima. Ok. Ahí está. ¿Qué tal? Nos vemos después. Marco Antonio Guerra Cruz. Tutor Prepa en línea CEP. No lo olviden. Y estamos a sus órdenes para cualquier duda y apoyo. Y no dudaré en responder cada uno de sus correos. Ok. Pero procuren que sean siempre muy específicos. Para ahorrarnos tiempo. Ustedes y nosotros. ¿Le parece bien? Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Su paciencia. Su participación. Su participación. A mí me encanta que participen. Porque creo que se aprende mucho más. Y se pueden utilizar nuestras herramientas a través de las experiencias compartidas. Es lo que estamos haciendo en nuestra sesión. Muchas gracias por su atención. Ok. Excelente. Diría mi hija. Excelente. Marco Antonio. Gracias. Profe. Excelente clase. Gracias. Muchachos. Muchas gracias. Gracias. Maestro. Saludos y bonito día. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Linda clase. Gracias. Tutor. Que tenga buena tarde. Gracias. Gracias. Muy claro todo. Qué bueno. Muchas gracias. Tutor. Muy amena e interesante la tutoría. Qué bueno que les gustó Lourdes. Ese es de veras que lo hago con todo mi cariño. Porque me encanta ser tutor. Vicky. Gracias. Bonita tarde. Gracias por todo. Profe. Que tenga una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dice Patricia. La liga. De pase de lista. ¿Cuál es? Te la vuelvo a escribir. Ahí está. ¿Sí? Cristina. Gracias. Excelente asesoría. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Celia. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Linda. Tarde. Mil gracias. Hasta pronto. Gracias a usted. Gracias. Ok. Cuídense mucho. De veras. Gracias por su participación. Me encantó. Hasta luego. Y muchas gracias. Entonces recuerden que puede ver la sesión grabada. Hasta pronto. Y seguimos en contacto. Cualquier cosa. Gracias.